El último virrey de la India Queremos a más indios de todas las confesiones como invitados. Podemos cambiar muchas cosas y debemos hacerlo. Acabarás agotada. ¿Quieres decir que te agotaré? 300 millones de hindúes y sheesh quieren una India unida, pero 100 millones de musulmanes se oponen. Tú baila con los de tu clase. ¿Los de mi clase? Ten un poco de respeto. Las nuevas naciones casi nunca nacen en paz. Tiene que ser un corte limpio. Es una maldita hacha que va partiendo la vida de la gente. Bueno, a pesar de sus diferencias, todos los indios tienen una cosa en común. Desean librarse de nosotros. Tu padre me enseñó que el futuro lo hacemos nosotros. Somos hermanos con una única alma. Dividirnos por razones religiosas va en contra de la voluntad de Dios. Sin paz, todos los demás sueños se desvanecen y quedan reducidos a cenizas. ¡Mamá! La India es un parco a la deriva. No sé qué voy a hacer. Debemos estar juntos. Me has utilizado a mí y a mi familia. Vinimos a devolverle a la India la libertad, no a hacerla pedazos. No sé qué vas. Gracias.